¿Qué es la ley del octeto? 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 Bueno, ahí está el gráfico ya, horizontal, digamos, que es cuando ya saben dar y recibir amor, atención, cuidado de manera mutua y sana, obviamente. Es lo que es la idea. Pero ¿qué pasa si esto no sucede? O sea, ¿qué pasa si este eje no se alinea como debería ser? O sea, yo les voy a tirar un tip que capaz que no lo tienen muy presente, pero bueno, básicamente es la regulación emocional. La regulación emocional es todo aquello que una persona hace para influir en su estado de alma. Puede ser de manera individual, que es la autorregulación. Por ejemplo, si una persona se siente mal, va a salir a correr, a leer, a ver una película, a escuchar música. Y la corregulación es lo que hago con las demás personas. Por ejemplo, si a mí me llaman y me dan una mala noticia, yo voy y le voy a contar a mi mejor amiga. Esa es la corregulación. Hablarlo con alguien más, solucionarlo con alguien más y me voy a sentir verano. No sé si hay más, ¿no? ¿No hay más imagen? Bueno. Y... Eh, no. Eh, a veces las personas no son muy buenas autorregulándose, pero son buenas autorregulándose o errores. Buenas autorregulándose y malas autorregulándose. Entonces, ahí como que aparecen distintos polos dependientes, digamos, que se pueden como diferenciar. Está el polo dependiente sumiso o agradador, que son esas personas que, por ejemplo, en un grupo de trabajo, son esas personas que quieren hacer todo bien, que quieren hacer todo el trabajo, que quieren hacer la parte fea o la parte difícil del trabajo solamente para caer bien, para caerle bien al profesor, al jefe, lo que sea. Después está... ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen miedo a que los rechacen si son de otra manera. Tienen miedo al abandono. Después está el dependiente, que son los que yo digo la red flag, que son los dominantes, que son los que... Son los manipuladores, son la red flag. Son los que van a establecer vínculos con las personas a través de la manipulación o la sobreprotección, y capaz no nos damos cuenta, pero estamos siendo manipulados por ahí, o estamos manipulando a alguien, para que se quede con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al abandono. Yo, básicamente, la idea de esta charla es no que sepan cómo relacionarse con los demás, sino que sepan estar solos y antes de querer relacionarse con alguien, si no se sienten preparados para estar con alguien, que sepan que está bien estar solos, que tienen que estar preparados mentalmente antes de estar con alguien más, y que, bueno, volviendo al tema de la química, no necesitan a un átomo para estar establemente químicos, digamos. No hace falta completarse químicamente con otro átomo. Eso es.